Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, a un corazón amante, siento resucitar. Maite, yo no te olvido, y nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejen, leguas y leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muero ausente de tu querer, del sueño de la muerte, para adorarte, despertaré. Vuelvo su imagen bella, en mi memoria ver, como un fulgor de estrellas, muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, y nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de ti me alejen, leguas y leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muero ausente de tu querer, del sueño de la muerte. Maite, 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 maite... Gracias.